¿Qué haces los candidatos? Buenos días, bien. ¿Qué digas? Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, las autoridades de mi partido me informan que se está llevando con total normalidad el comicio, con lo cual, sinceramente, creo que es un hecho muy importante y la verdad que invito a todos los vecinos que vengan a votar, que lo hagan con alegría, que lo hagan pensando en cuál es la ciudad que quieren, en cuál es la ciudad que queremos vivir. Así que me parece que es positivo que se vaya con esta alegría y con esta esperanza a votar. ¿Lo había marcado esta noche? Bueno, yo espero que sí. También el presidente de mi partido, Ernesto Sanz, van a estar los dos, si es que Dios quiere, ¿no? Políticamente, ¿qué opina de que haya 13 partidos? Hemos visto muchos fiscales, inclusive en las mesas, más que otras veces. Bueno, eso es parte, muchas veces, de las posibilidades que tienen los cordobeses, por eso yo decía, de afianzar la democracia. Aquí hay que darle participación a todos. La ciudad no sale con las varitas mágicas de alguien que venga como un mesía a resolver los problemas. Es importante la participación, la participación de los vecinos, y en este caso traducido en 13 listas, con lo cual, eso demuestra que hay voluntad de llevar adelante cambios en la ciudad, más allá de cómo ha sido la campaña electoral. Yo creo que es positivo que haya mucha participación. No me diga que no va a tener la cábala de comer la pasta de la mamá. No, sí, sí, esa es imperdible. La reunión con la familia, dígame quién la puede dejar de lado. Nadie. El domingo es para comer con la familia, así que seguramente el mediodía vamos a comer como siempre. Gracias. 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 Gracias.